La verdad es que llevo varias semanas sin dormir porque a Soraya me da por hacer una cucharita por las noches. ¿La cucharita? ¿Pero qué es? Pues dormir abrazado a la espalda de tu santa. ¡Ah! ¿Tú dices dormir en migacurro? Bueno, llámale como quieras, Mauricio, pero bueno, el caso es que los tíos pasamos a tal, ¿por qué? ¡La burla hasta luego! Tranquilo, señor. Es que si siempre la cucharita era romántica, debía ser manco. Es que se te duerme un brazo, ¿a que sí? Sí, su pelo te pica en la cara. ¿Qué? Esto también pasa, ¿no? A mí no. Yo cuando termino le digo a la chaty, muñeca, ya te he dado lo tuyo, ahora quiero dormir un poquito, caprichi? Lo que sé, es un camillo crecho. ¿Qué más? Yo no soy, yo no soy un coño, doña Elfileo. Pero menos mal que... No estoy escuchando mi coco infalible. ¿Eso? ¿Qué hiciste? Mi coco infalible, te lo acabo de decir, Chema. ¿En qué consiste? En liberarme de la cucharita. Y veo, ¿cómo? Usando mi coco infalible, Chema? Vamos a ver, vamos a ver, ¿me puedes explicar paso a paso en qué consiste tu coco infalible para liberar tu cucharita? Chema. Ah, qué girar, ¿cómo se hace? ¡Quiero! ¡Pregúntalo! Já soy adivino. Haber, lo primero es abrazarla mucho y atraerla. Entonces pasas por encima muy cuidadosamente, mientras vas sacando el brazo, te tumbas al otro lado y por fin libre. Y después por la mañana igual te pregunta por qué estás al otro lado. Yo la vez que estaba haciendo lo que volvete tú, ahora de después, o lo que sea. No, mamá, si eso no funciona, solo tiene que empezar a arrancar en su hoguera. Y será ella, mi exerente, solita, dejándolo disfrutar de sus horas de descanso. ¡Pero qué buenas ideas! Esta misma letra fue. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, creo que tengo que saber que acaban de ganarse una barra libre de liste. Oye, una cosita. La maco y tú chingáis en mi casa. Pero solo cuando es oficialmente la piscina de... Ya está preparado para su chingada. ¡Ay, sí, 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 no tengo el rostro! ¿Y no os he hecho olvidar algo? ¡Venga! ¡No, no, 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 cuidado! ¡Ni dónde está ella, machuquichu! ¡No me van a dar un repaso a fondo! ¡No me va a dar un repaso a fondo! ¡De follar! ¡De follar! ¡Y salco haciendo el campo! ¡No me van a dar un repaso a fondo! ¡No hay niño, no hay niño! ¡No hay niño! ¡No hay niño! ¡Pero mira qué papelos yo no lo hago a fondo! ¡No hay niño para la chichurri! ¡Ah, mira, está cargada del extramor! ¡El extramor! ¡El extramor! ¡Déjame, que te la apunto de llegar! ¡No hay que estar nerviosillo! ¡Y hasta el bigote se le pone contento! ¿Por qué va a quedar con ella, eh? Que no, tú sabes lo que se pone con dentro a mí, ¿eh? El timbre, porque voy a vaciar toda la yogurtera. ¡A la llena la roto! Bueno, 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 bueno. Pero si aquí llega la más bella flor entre todas las flores. La guapísima de Olores. Ay, 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 ay. Pero qué, 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 qué clave ya tienes. Es que ya no quedan galanes como tú. Ay, cariño, que me estás poniendo rojo. No, 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 no. Es de Vinito de Oro. Es, como tú, de Oro. Y con buen cuerpo. Sí, sí, sí. Tanto que yo como. Y todo lo que llevamos esperando, a mí más que sea yo que me merece leer un...